con Laura Bruges, ¿no? La bomba esta en el metro de San Petersburgo dejó a 10 muertos. Laura Bruges tiene los detalles. ¿Cómo has estado, Laura? Muy buenas tardes. Breves internacionales. Atentado en Rusia causa gran conmoción en una de las líneas del metro en San Petersburgo. Diez personas murieron y 50 resultaron heridas hasta el momento, es lo que se reporta según las autoridades de salud. La explosión ocurrió por un artefacto de fabricación casera con metralla abandonado en una mochila en uno de los vagones del metro. El Comité de Investigación de Rusia, después de varias horas, calificó el hecho como un atentado y la versión final declarada fue como un acto terrorista. La investigación continuará para comprobar otras posibles versiones del suceso. No se puede decir que un acto en Rusia sea algo inesperado. Las amenazas existentes tienen que ver en primer lugar con la participación de Rusia en la campaña de Siria. Así lo afirma Vadim Moukanov, experto en asuntos de Cáucaso y Seguridad Nacional, al corresponsal de la agencia rusa Roosevelt. Incluso también agregó que no hay que sacar conclusiones apresuradas. El atentado coincide con la visita del presidente Vladimir Putin a San Petersburgo para reunirse con el presidente de Bielorrusia. Putin también expresó su condolencia a los familiares de las víctimas. Se han decretado tres días de luto tras el atentado en la segunda ciudad más poblada después de Moscú y destino turístico. El hecho se suscitó en horas de la tarde, hora en que las personas salían de trabajar, aproximadamente hora del amanecer en América. Y hasta el momento no hay mexicanos entre las víctimas, así como lo informó la Embajada de México en Rusia. Hasta aquí mi corte internacional. Para el punto crítico, Laura Brugués. De acuerdo con Index Analysis, la decisión de la política monetaria del Banco de México arrojó una alza de 25 puntos base, disipando finalmente las dudas y la especulación e incrementando el spread que existe en Estados Unidos. El movimiento del precio del dólar norteamericano se vio rápidamente apreciado momentáneamente en 0.80% desde un máximo semarcado antes del dato sobre 18.77% y se debió principalmente por...